El Arquitecto Guillermo Cramer 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 Y todo esto es producto de una absoluta falta de planeación Y no del señor Nebrás sino de los últimos 50 gobiernos de la Ciudad de México O del Distrito Federal porque la Ciudad de México como tal no existe Entonces tenía una lista muy genérica de posibles soluciones para atacar la inmovilidad Que podían ser, en primer término, quitar todos los obstáculos que están en las vialidades Como obstáculos son topes, mercados ambulantes, manifestaciones Hay que quitar paraderos, en fin, aumentar vialidades si es que es posible Entonces, desgraciadamente ya no hay mucho a dónde, ya estamos construyendo vialidades arriba de las vialidades subterráneas abajo de las vialidades existentes Reducir el parque vehicular sería otra solución ¿Cómo? Tal vez mejorando el transporte público Pero aumentando el transporte público como un sistema No como en otras ciudades del mundo donde uno puede transitar por toda la ciudad En el mismo sistema de transporte que todavía no se da en México Bajar la densidad de población y las intensidades de usos no habitacionales Que ya deje de crecer un poco la población No, no estoy de acuerdo contigo, Ignacio Porque ahorita todo lo que vamos a inaugurar de Mexicana aquí en Santa Fe Ya lo estuvo zarandeando y lo estuvo manejando y lo estuvo controlando este muchacho Leónel Luna En donde van a ganar mucho dinero Doctor Pablo Trejo, tesorero general de la Asamblea Legislativa ¿Qué estaba usted diciendo? Que entramos en un problema por una sencilla razón Para el reparto de los recursos federales De acuerdo a la ley de coordinación fiscal Uno de los ingredientes más importantes es la población El despoblamiento de la Ciudad de México Y que no es el despoblamiento sino los dormitorios que se han construido En el Estado de México En la colindancia con el Distrito Federal Le quitan recursos al Distrito Federal Y no solo eso Generan los mismos problemas y conflictos de transporte Y además los vuelos más profundos Porque se van a lugares donde no hay el transporte público adecuado Y entonces tenemos que al llegar las líneas del metro Entonces habría que tratarlo de... Nada más me gustaría hacer una acotación No digo que no se haga habitación Lo que digo es que no se concentre tanta habitación en un solo punto Ya de por sí conflictivo idealmente No es que no se haga Como el otro edificio que tienen que hacer las labas ¿Cómo se llamaba? La Torre Bicentenario Eso es lo que ya no soporta Hay que aumentar un piso completo si quieren a la ciudad Pero no se sentan o concentrados en un solo punto Muy bien, también nos acompaña el día de hoy El ingeniero Luis Alberto Rábago Director General de Proyectos Especiales De la Secretaría de Horas y Servicios del Gobierno del Distrito Federal Luis Alberto, mucho gusto Muy buenos días Aquí otra vez He invitado aquí para debatir sobre los temas de movilidad Un punto que hemos tocado en varias sesiones Hemos hablado de vehículos Pero no hemos tocado mucho lo del transporte Y lo de peatonal Y los ciclistas que también intervienen Es muy cierto lo que dice Pablo Gómez En el sentido Pablo Trejo, perdón No, no, calma Ese es del 68 Tú eres más joven Exacto Era niño en esa época No, no había nacido En el sentido de que hay que considerar Los 13 millones de personas que nos entran del Estado de México Para lo cual el Gobierno del Distrito Federal Tiene que construir más transporte Para poder traer esas personas Es increíble que nosotros tengamos Que venir del Estado de México Hacer un transbordo En cualquiera de los centros multimodales Que hay cuatro caminos Martín Carrero o algo Cuando deberían de entrar directo a todo el Distrito Federal O sea, las líneas tendrían que estar llegando hasta el Estado de México Sí, pero es un problema de transporte Nosotros vamos a hacer un problema de transporte Porque ahí se mochan con los del transporte del Distrito Federal Y con los del transporte del Estado de México Y las líneas Dicen nosotros quisiéramos penetrar al Distrito Federal Y les dicen de a como Y a los que van de acá hacia el Estado de México El de allá Que es muy abusado también Les dice de a como Ese es el problema Que no tenemos un transporte metropolitano Y es de lo que se había hablado por Mancera el otro día Y hacer un transporte metropolitano Es correcto Porque, oye, no puede ser que los taxis No hemos platicado mucho Y se hacen muchos conflictos viales en la zona Sí, claro Porque está entrando el Estado de México Entra hasta el Distrito Federal Y parte del Distrito Federal de allá Entonces es una zona muy conflictiva El taxi que viene del Estado de México Se regresa de vacío No, se cobra el doble Bueno, entonces no lo tomas Se regresa de vacío Retomemos un punto importante La movilidad es para llegar a un objetivo El objetivo es buscar una fuente de trabajo ¿Por qué no cambiar el enfoque federal Y el enfoque municipal Y el enfoque de todos los estados Y crear fuentes de trabajo Para que la gente no tenga que desperdiciar Muchas horas de su vida En tenerse como que mover Para llegar a su fuente de empleo Con lo que se está invirtiendo Y lo he dicho en esta mesa muchas veces En toda esa enorme infraestructura vial Deberíamos de estar creando fuentes de empleo De empleo más localizados Más dispersos en la zona metropolitana Para que la gente tenga realmente acceso A una calidad de vida mucho mejor Al no tener que perder 4 o 6 horas diarias de su vida Simplemente en moverse Lo comenté aquí El costo de la línea dorada Que tanto está presumiendo ahorita Tanto el gobierno local como el gobierno federal Si se hubiera creado un parque industrial Un parque de infraestructura En Tláhuac Hoy todas esas gentes tendrían una fuente Digna de ingresos Digna de... Para poder vivir Y la gente no tendría que venir al centro Porque llegan al centro de la ciudad A pelearse por empleos Que no existen aquí en el centro de la ciudad Tenemos que retomar Que tenemos que tener un cambio profundo de paradigmas Donde la solución final Debe ser la generación de empleos La generación de beneficios Que puedan obtener sus benefactores En todas partes de la zona metropolitana Sin tener que perder tanto tiempo en la moverse A ver, espera, espera Tengo, tengo, tengo Eso se llama planeación Tengo los tuitters Tengo los tuitters Y los tuitters son para ti Dice Dile al que está dando las soluciones Que las soluciones que corran a hebrar Y pues no lo anotó Y tiene otra solución Que otra de las soluciones Esta la dice este, Oscar Es otra persona Y él dice Dile a este señor Que yo estoy de acuerdo El día que quiten los topes Vamos a dejar de ser animales Para poder transitar en la ciudad También nos acompaña El día de hoy La maestra Lucia Alicia Lozano Secretaria General De la Asociación Mexicana De Urbanistas Mucho gusto Bienvenida Muchísimas gracias Por tu invitación Nino Yo quiero comentar Que si el transporte Es un punto muy importante Pero De que se deriva La falta de movilidad La falta de movilidad Se deriva De la falta de planeación Y para hablar de planeación Tenemos que hablar De muchos factores ¿Sí? Como es la vivienda ¿Sí? Como es La localización El uso La localización De diferentes equipamientos De diferentes situaciones De infraestructura Y también Tenemos Tenemos que hablar De una manera global No podemos hablar Nada más Del transporte Por sí mismo O de las vialidades Por sí mismas Cuando finalmente Hemos ocasionado Los problemas Ahorita comentaba El licenciado Trejo Las situaciones De vivienda ¿Sí? ¿Qué pasó Con el Bando 2 Hace cuantos años? Que el Distrito Federal Dijo no más vivienda En el Distrito Federal Y obligó A que toda la gente Se fuera Al exterior Se fuera Al Estado de México ¿Sí? A tener su vivienda ¿Sí? Pero aparte ¿Sí? Ojalá Hubiera tenido Sustento Esta vivienda Que se generó En el Estado de México O sea El problema El problema De la vivienda En México Es que La política De la vivienda Es mercantil No es No está tendiente A resolver Un problema social Entonces A ti te otorgan Una vivienda ¿No? ¿Sí? Tú vas A la vivienda La tomas Y resulta Que te vas a tardar No tres horas Cinco horas En ir de allá Para acá Entonces O la ocupas Para tu O la traspasas O la rentas Sí O la rentas Pero aquí Nada más Una situación No nosotros En los medios De comunicación Los de televisión Azteca Sufre Porque les dieron La vivienda Hasta Coquitlán Iscali Que digamos Van a cruzar Todos los días La idea En la planeación Y vialidad De ese travi Sergio Mucho gusto Bienvenido Buenos días Buenos días Compañeros de la mesa Aquí hemos visto Varios conceptos Que dicen Falta planeación Y muchos de mis Colegas Queridos Memo Grandes Urbanistas Pero si ha habido Planeación Que no ha habido Ha habido cumplimiento De esa planeación Los factores sociales Y políticos Han dejado a un lado El cumplimiento De la planeación Ha habido Grandes planeadores De esta ciudad Pero también Debemos De agrandar El concepto Hay gente Que tiene El momento Que dice Cuando termina De crecer Una ciudad Cuando cerramos Y decimos Hasta aquí llegamos No existe Está viva Está viva El crecimiento urbano No se puede detener Pero si se puede ordenar Eso es una realidad Oigan ya no hagan edificios Tan altos Pero yo nada más Quiero poner sobre la mesa Que en próximos En el 2020 Vamos a ser 23 millones De habitantes En esta ciudad Solo por arriba Que van a requerir servicios Que van a requerir habitación ¿Dónde los vamos a poner? Solo por arriba ¿Dónde van a ser? Es la única forma La densificación ¿Qué necesitamos hacer? El reto A los planeadores Ordenar Y que se cumplan Los recursos Son limitados No tenemos Conciencia De que vivimos En una ciudad Vulnerable Limitada Con recursos muy Limitados Para poderles Dar satisfacción ¿Cuándo vamos a decir Nosotros Reordenar? Todos Por eso Nos quejamos ahorita De la movilidad De cómo nos movemos Pero hay también Una ciudad De grandes contrastes Esta zona De zonas El poniente El comercio Se tiene que desplazar Todas esas cosas La gente se tiene que desplazar Hasta para ir a comprar El pan A veces Tienen que tomar un camión Y les cuesta más El camión Y el transporte Que lo que les cuesta Llenar una bolsa De bolillos Entonces Tenemos que retomar Un cambio De idea Un cambio De forma De pensar Seguimos hablando Entre si quitamos Los coches Dejamos los coches Ponemos un carril Confinado No lo ponemos Todas esas cosas Tienen algunas ventajas Pero tienen unas consecuencias Que a veces son funestas Hay que diseñar un sistema El haber metido El metrobús Integral Funciona Realidad y transporte Juntos Pero en muchas cosas Tienen que ver No solo el transporte Tienen que ver El desarrollo urbano El uso del suelo El uso del suelo A ver, a ver Concluye Xláver Porque les tengo Una pésima noticia A ustedes ¿Se va? Esa sería para todos Pero permítanme Permítanme seguir Interrumpiendo Creo que la conversación Que estamos teniendo En la mesa Suele ser muy interesante Pero creo que volvemos A caer Sistemáticamente En que es Rediseño de calles Rediseño de Vehículos Si son más grandes Son más chicos Si van a tener Un carril confinado Si no lo van a tener Pero seguimos Sin resolver La parte De dar servicios A la ciudadanía Cuando una gente Tiene que ir a pagar Su impuesto predial Y tiene cualquier problema Tiene que ir Hasta la colonia De los doctores Porque no hay Una oficina De las periféricas De las delegaciones Que actualmente Lo resuelva Se está generando Un conflicto Verdaderamente Tremendo Y no solo En el distrito federal También está sucediendo En el estado de México Y en todos los municipios Si te llega mal El agua Tienes que pagarla Y luego discutes A ver Tenemos que resolver Que los servicios Los acerquemos A la gente Si no acercamos Los servicios Todos los Antifactores Como decía Sergio Aníbal A la gente No vamos a poder Nunca Con ningún presupuesto Que exista Resolver el problema De la movilidad Luis Antonio Antes nada más Una mala noticia Para ustedes Hace ocho días Que no estuvieron General Motors Dio 24 meses Sin interés En todos sus vehículos Ford Se acaba ahorita De subir también A 24 meses Sin intereses Yo me muero Por comprar un coche A 24 meses Sin intereses Porque están Todos los valores Y todos los precios Yo te quiero dar un dato Son las contradicciones De la cara De la cara Él trae soluciones Ustedes nomás Traen puras discusiones Ves Pablo Ves Pablo Ves Pablo Me gustaría Plantearle a la mesa Un par de temas Hace tiempo Se intentó hacer La ciudad gubernamental No sé cuántos sexenios Cinco o seis sexenios ¿Qué pasaría Si se descentralizaran Oficinas federales? Bueno, se acaba Un hime café Y le dio un helado La Secretaría de Marina Ha estado No, no, no lo sé Seis mil kilómetros El mar No estoy pensando Sin la torre Jalapa Oye, no Debe estar Dostá el presidente Ustedes están mal todos El Senado de la República Paseo de la reforma Exacto Fíjate nada más Fíjate nada más ¿Sabes qué? Cada vez que estamos De la reforma laboral Nos quedamos sin paseo De la reforma Son errores No, ese era un negocio Para los que a torre de negro Esos son los que dieron Exacto Bueno Costó lo mismo Que la torre mayor La obra Ahí se planearon mal ¿Sabes que no sirve El aire acondicionado Y que tiene goteras Y que se va la luz Y que tienen problemas Los senadores Igual que la estela de luz ¿Pero dónde hubieran puesto Este tipo de cosas? ¿Lejos para que todos Estuvieran A donde sea Hay otras zonas ¿Qué diablos tienen que hacer En pasar a la reforma? En aquella época La ciudad gobernamentaria Ahí debería haber sido En Xochimilco Así es En Xochimilco Eso se dio en Brasilia En los años 70 Y no funcionó Algo a deber Algo a deber funcionar Ah, también Y el otro tema Acaba de terminar La ciudad Zacatecas Y en Xochimilco Nadie quiere ir allá Lo que no hay transporte De hecho pierden El fútbol Ver cara con Xochimilco Y el otro tema El otro tema Es que yo creo Que no debe de haber Realidades de cuota Dentro de la ciudad Ah, no No, no No tenemos dinero Para construir Nos vas a tardar Otros 35 años No, no Ese es un pretexto De que no hay dinero Eso es un pretexto A ver, Pablo Coincido 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 Creo que no Hay que hacerlas bien hechas Nada más No, pero creo que no Creo que pagamos Suficientes Impuestos No, no No pagamos No pagamos La mitad de la gente Que de la ciudad No paga impuestos No son para eso Ah, bueno Pero no tiene empleo Esa es otra ¿Cómo no? Perdóname Perdóname El que se va y se toma la banqueta Que nos costó a todos hacerla Y pone ahí un puesto De fritangas Con gas Y robándose la energía eléctrica No para impuestos Perdóname Los está robando la padierna Porque tiene seis delegaciones Políticas Y ella se lleva el dinero Ella sí recibe Entonces no me digas Pablo Pero no en la vía pública ¿Cómo no? Ese cuate gana dinero Tiene un empleo fijo Y no paga impuestos No recibe ninguna A ver, ¿cómo? Yo quisiera aprovechar Que la banqueta no la recibe Todos nuestros compañeros Ah, ¿son nuestros compañeros? ¿Todos? ¿Todos? Bueno, la mayoría La mayoría Todos somos colegas Todos somos hermanos E hijos de Dios Somos colegas Fíjate que la Hay un problema Que insisto en la falta de planeación Pero también hay una falta de coordinación Entre los sectores ¿Sí? Y yo me pregunto ¿Sí? Y preguntaría ¿Por qué no se busca Una coordinación ¿Sí? Entre Sedubi Entre Setravi ¿Sí? Entre Entre Todas las instancias Que tienen que ver Y con el Estado de México Y con obras también Para poder Resolver estos problemas Mientras no Hay esa coordinación ¿No? Pero esto tiene que venir De este Gozamar Una instrucción superior Es que es un gobierno Una más divina Entonces Por eso Mira Ya, ya está Yo me acuerdo de Fox Cuando dijeron un gobierno Montessori Ya no lo había escuchado Pero tienes razón Era un gobierno Montessori La aspiración Foxista Era su bocho El changarro Y su casita Tú llegas a un puesto Y en la Ciudad de México Ya nos estamos logrando Y se convierte en el feudo Oye, con el PG Ha sido mejor Primero los pobres Y les hace segundo piso Para que desde el segundo piso A ver, cada entidad Cada entidad se convierte en un feudo Y yo hago lo que yo Y borrón y cuenta Nueva cada seis años Ah, pero aparte Nada más porque yo tengo La posibilidad de llegar A ese lugar Ya tengo el conocimiento Completo Y eterno ¿Sí? Y lo que digan los demás No me interesa ¿Por qué el gobierno Del Distrito Federal No busca una vinculación Entre sus sectores? Para realmente poder resolver Los problemas Porque Luis Alberto Puede hacer lo suyo Sergio Aníbal Puede hacer lo suyo Pero por separado no se ve Pero por separado, claro Tenemos una buena coordinación Mientras no se Pues no se ve, perdón En materia vial Sí, no se ve ¿Y qué pasa con los de transporte? Y ejemplos Oye, pues ponme un ejemplo Porque esto es una verdadera desgracia Y con quién se A ver, Sergio Aníbal ¿Y con quién se coordinan en CEDUBI? Porque no se ve la coordinación, perdón ¿Sí? Mira Hay varios ejemplos de lo que hemos hecho A ver, ¿qué? Por ejemplo, alineando el tema del Metrobús Metrobús es una apuesta de la ciudad barata Asequible Para dar transporte Y tiene buenos Bonitos y baratos Ya se saturo Tenemos que movernos Pero lo que falta son más líneas Pero lo falta, así es Es la única línea Norte, ¿no? Norte, ¿no? Está transportando 680 mil pasajeros A la semana Ahora Si hay coordinación Los problemas Superan las cantidades Estamos hablando De una megalópolis En este momento En que los servicios No son suficientes para nada Hay ejemplos de ciudades más chicas Que tienen este mismo problema ¿Sabes cuántos autos hay en Singapur? 963 mil autos Que están circulando diario No puede haber ni uno más Porque no caben más En la ciudad Pagas El equivalente de tenencia A lo que te cueste el automóvil Tienes la posesión de tus placas Únicamente 10 años Y las tienes que entregar Para subastarlas después ¿Qué tienes a cambio? Tienes un magnífico sistema De transporte sustentable Tienes alternativas en el metro Tienes alternativas de movilidad ¿Y qué queremos nosotros? Aspirar a eso No hay antecedente en esta ciudad De megalópolis Para poder hacer un equilibrio Entre las bicicletas Transporte público ¿Qué modelo hemos buscado? ¿Dónde hay modelos exitosos Que partieron a partir del caos? Seúl-Corea Es un ejemplo muy similar A lo que nosotros estamos viviendo Poca colaboración De los actores del transporte Mala planeación urbana O falta de cumplimiento De los objetivos urbanos Pero hubo una revolución En el transporte Nosotros traemos 35 o 40 años de inercias De lo que venimos haciendo Inventando delfines Teniendo la lacra Que son los microbuseros Pero ¿Cómo los desterramos? ¿Cómo los desterramos? En los próximos 4 años Van a desaparecer Esos microbuseros En 4 años Pero mira Tú ya acabas de hacer Un diagnóstico Pero en los comparativos Siempre estamos comparándonos Ahora Bueno salió Singapur Salió Siempre decíamos Los Estados Unidos Como los Estados Unidos No Eso es uno de las aspiraciones Pero seguimos con esas comparaciones ¿Qué solución hay para acá? Viene lo de la seguridad Hay que traer a alguien De ¿Cómo se llama? De Colombia Para que nos arregle el problema Oye ¿Sabes de que desde hace 40 años Se están matando Se siguen matando? Igual ¿Sabes que Pablo Escobar Vivía hace 40 o 50 años Y era erótico? Accidentes ¿Tendríamos que todos nosotros Pagarles a ellos Subsidiarles a ellos El uso del auto? ¿O tendría que ser al revés? Porque entonces Si se justifica el tema De cobrarles los peajes Y además cobrarles El estacionamiento En vía pública Con los parquímetros Que los parquímetros Que los parquímetros Estamos de acuerdo Si hay un sistema Estamos de acuerdo Pero no hay un sistema alternativo ¿Estás de acuerdo con la tenencia? ¿Estás de acuerdo con la tenencia? Porque Kramer sí está de acuerdo Bueno ¿Tú pagas la tenencia Cada año de tu celular? La tenencia del celular No existe Digo Porque tienes que pagar Un buen adentro Si pagas un IVA Si estoy pagando una tenencia De un coche Que estoy pagando Año con año El Lissan Aparte de la tenencia No quieres No, no No estamos pagando Los costos ambientales Sociales Urbanos Del uso del coche Esa infraestructura Que queremos para el automóvil ¿Lo estamos pagando? Yo estoy de acuerdo Que tenga yo que pagar El parquímetro Yo estoy de acuerdo Que tenga que pagar El segundo piso Pero si el segundo piso No la tenen a los pobres Me doy La mala noticia Es que vivir cuesta Estamos de acuerdo Pero requerimos Morirte te cuesta más Y estamos en días De que te puedes morir Pero la tenencia Fue un impuesto Temporal Creo que para La sociedad Sí es Y se quedó Para toda la vida Que otros países Tienen Es el más Que etiquétalo Cuestiones ambientales Y sociales De compensación Si tú etiquetas El impuesto Dedicado a eso Y entonces sí Cobras a los automóviles Un impuesto Para dar transporte La tenencia ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? A la bolsa Como un asco corriente ¿A dónde va? ¿A dónde va? Como debe ser Lo que sabes de dinero Lo que plantea Justín Por tenencia El Distrito Federal Estaba captando Siete mil millones de pesos Hay que sustituir Si esos siete mil millones Se dedicaran Al transporte O al transporte público O a las obras Algo que tenga que ver con eso No tendríamos problema Para seguir construyendo Líneas del metro Por ejemplo Así es Pero ya se quitó Ya se quitó Por una medida Pero el problema No es seguir construyendo Vialidades Pablo El problema No es seguir construyendo Vialidades Tienes que hacer Tienes que hacer Si no se te deteriora Hay estudios Hay estudios que te dicen Que para el 2019 Si nosotros Si seguimos incrementando El parque vehicular Como lo estamos incrementando Que te comento Que en los últimos 30 años La población creció En 1.4 Y el parque vehicular Estaba en 8.8 Entonces si seguimos Con esa tendencia Con ese crecimiento Para el 2020 Necesitaríamos tener El 70% De la vida Destinada a vialidades Eso es imposible Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener Otro tipo de políticas ¿Sí? Reducir La venta de vehículos ¿Sí? Pero hay que dar alternativas ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todas las gentes ¿Sí? Hasta en las colonias Más este Más proletarias Buscan siempre Tener su cochecito ¿Por qué? Porque no hay transporte Porque el transporte No, porque no hay transporte Y porque el transporte No es seguro ¿Y por qué se ha Inseguridad? Hay mucha inseguridad Claro Hay mucha inseguridad Entonces No, no, no No, no No Dime cuántos transportes Debes de tomar De tu casa A este programa de radio De tu casa A tu trabajo Y entonces Te buscas tu cochecito O tu carcachito Claro Y el día que no circula Tu cachecito Lo sufres Y dices Chico Yo te voy a enseñar Que BBV Vancomer Dice que Gracias a nosotros Que gracias a nosotros Yo digo OHL también Gracias a nosotros Pues chico Nino A mi maestro de obras En dos meses Lo asaltaron tres veces En el transporte público Entonces no son mitos Pero no es regular No es una cuestión Total de transporte Que tú digas Cualquier transporte Te vas a hacer asaltado No es seguro No es seguro No es seguro En el sentido De No es seguro Es todo Es otra cosa Es todo Es la seguridad La seguridad No la seguridad ¿Dónde vives? No debes a tu trabajo Tú debes usar dos transportes Totalmente clase mediera Y con transporte público Con mediera Servida Pero usas transporte público Perdóname Pero La colonia del valle Es un caos en transporte Ahorita tuve que tomar taxi Llegué en taxi ¿Y de aquí en qué te vas a ir? De aquí me voy a regresar En el ecobús En la bicicleta de Javier Que tiene una Bruta Santa Fe Palera Así es Así es Tenemos que ponerle el ejemplo Con su chofer Ay mira Sí con su chofer Estás como a llorar Sabe con su bicicleta El gordo Yo tomo el ecobús Por eso Por eso lo pusimos Nino Viene con su chofer No Ojalá Todas las obras concesionadas Traen en contraprestación Digo traen en contraprestación Transporte O sea con eso se financió La línea 3 del metrobús No es para mí Se financió la línea 3 del metrobús Se financió la línea 4 del metrobús La Supervía trae Deberían ser obras sociales Para Contreras La Supervía La Supervía trae transporte público Que va a salir de San Jerónimo A Santa Fe Sí pero A Centro Comercial Pero Contreras Nos van a encajonar No pero digo Hay contraprestaciones También para transporte público O sea no No está siendo para Es un componente Obligatorio Exactamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video.